Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Dami y yo os traigo un nuevo episodio de Disney Infinity 3.0. Vamos a entrar ya al portal de vehículos, que aún nos quedan algunas misiones. A ver, nos tocaba... Esta. Entrega de animales del desierto. Las criaturas del desierto tienen sed. Ve volando hasta los animales y llévalos hasta el abrevadero para ganarle la partida a la sed. Vamos allá. Qué chulo. Me alegro de que hayas llegado. Justo a tiempo. Hace calor y los animales necesitan agua. Vale. Pero no sé dónde están los animales. Aquí no hay. Bueno, a ver, vamos a entrar. Trae cuatro animales al abrevadero. Acaba con al menos dos minutos restantes en el cronómetro para obtener una recompensa extra. Vale, inicia el desafío. ¿Qué han salido? Ah. Vale. Ahora sí que hay... Como todo más extenso. A ver, vamos a montar. Y subir. Y algún animalito... Maldito... Ah, mira, aquí hay uno. A ver. Aterricemos. Se aterriza. Uy. Ay, socorro. Aterrizar. Vale. Hola. Qué mono. Venga, vamos. Uy. Uy. No. Cuida. Es que si voy muy rápido no puedo girar bien. Venga, va. Yo hago doble salto por si acaso. Espera, frena. Uy. Mira, nos saltamos esto. Vamos. Vamos. Qué chulo. Me encanta. Ponga un reno en su vida. Aquí. Vale. Ahí tengo otro helicóptero. Supongo que el cacharro este me dará más helicópteros. Porque si no... Y... Ah, mira. Aquí mismo está el animalillo. Este cubo amarillo, no sé. Igual es para ahorrar tiempo, pero... Me. Hola. Uy, qué mona. Mi cebrita. Uy, cómo corre. Hola, que va muy rápido. Vamos. Chiquitina. Así, a lo suicida. Uy. Vamos, corre, corre. Tocodón, tocodón, tocodón. Qué graciosa. Vamos. Corre. Aquí te dejo. Vale, y ahora... Pues... Es que esto me tiene que dar otro helicóptero. Por favor. Sí. Vale. ¿Habrá a este lado? Sí. Sí. Ah, mira. Aquí. A ver. ¿Quién eres? Hola. Qué chulo. Vamos. Corre. Oye, pues... No voy mal de tiempo, ¿no? Igual no debería hablar demasiado, pero... Vamos. No chilles tanto. Parece que le dé miedo que lo maneje yo. No tengas miedo. Aquí. Muy bien. Y... Ah, nos queda donde el muro este. A ver. Dale, Anakin, por favor. A ver. Pues al final no se maneja tan mal el helicóptero. ¿Qué es esto? Hay un elefante. ¿En serio? A ver. Hola. Ay, mira. Tengo que saltar aquí. Venga, va. Hace doble salto también. Y esto hace que vaya más rápido. Debería, no sé. Algo de... Ah, sí, sí, sí. Va más rápido. Genial. Vamos, que ya llega. Saltamos. Y este... Adiós, elefantito. Ah, mira. Me lo ha dado por bueno. Vale, pues. No ha pasado nada. No sé qué he hecho. No he calculado bien el salto. No sé. Ah, mira. Desaparecido. Recompensa de bonificación. Uy, pero solo es esto. No me dais una mascota para mí. Darme un animalito, ¿no? Mira, aquí están todos felices hablando de sus cosas. No te quejes, ¿eh, elefante? No nos cuentes lo que ha pasado. Qué bonitos. Me encanta el caballo. Y el reno. Y la cebrita. Uy. Venga, a ver. Más. Trae cuatro animales más al abrevadero. Acaba con al menos dos minutos restantes. Vale, una recompensa extra. Acepto el desafío. Vamos allá. A ver. Ay. Y ahí va a pedir otro helicóptero teniendo uno aquí. Pero sí. Uy. Uy, esto es más largo. Vengo desde aquí. Ahí está el animal. A ver, aterricemos. Uy, qué bonito. Uy, que me tiro por el precipicio. Uy, qué bonito es. A ver, por aquí. Espero. Uy, esto es más difícil, ¿eh? Mira, voy a saltar por aquí. Me voy a bajar de tonterías. Uy. Salta recto, anda. Vamos. Uy, se ha ido muy justo. Vamos. No chilles tanto. Que te estoy llevando bien. Uy. Espera. Por aquí. Así, así. Pobre, le da miedo. Lo que pueda pasar. A mí también. Uy. Oye, esto está hecho para que te lo comas, ¿eh? Porque vienes aquí con toda la fuerza de saltar el precipicio. Y luego te ponen el muro ese. Vamos. Aquí con los amigotes. Espera, céntrate. Ahí. Vale. Vamos a por lo que tengamos aquí. A ver, ¿dónde estás? Tengo que venir por aquí. Ahí. Aquí. Es que además siempre hay como un águila o algo que me marca dónde está el animal. Si os fijáis. Hay un pajarraco. Ahora no quiere aparecer, pero bueno, lo he visto en el helicóptero. Vamos. Mi caballito rosa. Queda bastante cómico, ¿eh? Uy, espera, espera. Miradlo, por favor. Es como... Hola. Voy en mi caballito rosa. Ahí. Bueno. Bien. Vamos. Uy. Perdón. Venga, va. Ahora en serio, ¿eh? A ver si iba a pensar el caballito rosa que tengo algo contra él. Que no, que me encanta, que es súper gracioso. Y queda súper gracioso debajo de Ana aquí. No te pega mucho, pero bueno. Vamos, corre. Uy. Sé que hay un camino más corto, pero de verdad que no me atrevo. Uy, uy. Venga, aquí. Va a ser el centro de atención. A ver. Quiero otro helicóptero, por favor. Y iremos para el lado. Uy. Ahí. Tendrá que ser ahí. Sí, ¿veis? Hay un pajarraco. Y se ve el animal también. Pues bajemos. Otro caballo. Qué bonitos. Vale, vamos por aquí. Uy. Qué justo me ha ido. Vamos. Que no te quejes tanto. No te quejes tanto. Uy. Eso ha sido muy arriesgado, pero ha salido bien. Estaba todo controlado. En verdad, no. Vamos. Por aquí. Uh-huh. A lo loco es mejor. Di que sí. Por aquí. Venga, que llegamos. Vamos. Uy. Pobres pichos. Se quejan mucho. Vale. Y nos queda lo del muro. ¿Qué? ¿Será otro elefante o qué? Vamos allá. A ver. A ver. Ah, mira. Además ya está viniendo. Uy, qué lejos, ¿no? Es como que cada vez está más lejos y es más difícil llegar. En general, para todos los animales. A ver. Ahí está el águila. Vamos, elefantito. Prepárate, que ya nos viene el cacharro. Mira. Con esto va más rápido. Sí. Venga, que viene, que viene. A ver si nos da tiempo a llegar. Para los dos minutos. Espera. No vamos a arriesgar. No se haga que se nos escape. Vamos. Salta. Ahora sí. Bum. Menos mal que el de antes me lo han dado por bueno. Creo que estoy pisando, ¿eh? El botón, digo. Yo creo que sí. Venga, que llegamos. A ver. Ahora. Vamos. Vamos allá. Salta. Salta. Pum. Dos, uno. No, no llego. No me dan bonificación. Bastante recompensable. Esa es saber que le he salvado la vida a estos animales. Vale. Bien. Pues si me han dado la misma cantidad de chispas, creo. Y tampoco es un gran incentivo que me den más chispas. Y ese es el regalo. Entre los cuatro últimos animales al abrevadero. Acaba con al menos. Vale, lo mismo. Pues... Uy, que le he dicho a... Perdón. Vale, ahora. Que a veces confundo dónde está el A y dónde está el B. Vamos. Uy. Que han sonado ruidos raros por ahí. Es que a veces hay bugs y cosas y es como que no está todo bien hecho. A ver. Entonces, pues me aseguro de que esté todo en condiciones antes de empezar la prueba. Uy, mira, otro caballito de estos monos. Hola, chiquitín. Qué mono. Venga, vamos. Uy. Casi me como. A ver. Falta por aquí. Y déjate de tanta vuelta. Por aquí. Uy. Vamos allá. Sí. Gira por aquí. Uy. Es que son como más difíciles de... Uy, ¿para dónde? Son como más difíciles de controlar los giros cuando van rápido. Cuando van lento, sí, pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! Que es un caballo, no una cabra montesa. ¡Uy! Vamos. Vamos bien, vamos bien. ¡Uy, uy, 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 uy! No me dio tiempo. Perdón, caballito. No me extraña que luego chillen tanto y se quejen tanto. ¡Vamos! Esta ya es la última recta. Creo que es... Ah, no. No hay más curvas por aquí. Al menos me dan más tiempo. Que si fuera con el mismo tiempo todo el rato y tuviera que ir ahí cada vez más rápido. Aquí te dejo. Con tus amigos. A ver. Siguiente bicho. ¿Dónde está? Uy, qué largo es esto. A ver. Aquí está, ¿no? Che. ¿Es un caballo negro? A ver, baja. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Uy! No chilles. Lo que han dicho tus amigos es mentira. No les creas. ¡Uy! Por ahí no me atrevo. Es que tendría que saltar en los cubos esos. Si dejo de tocar el joystick se frena. Que se me resbalaba el dedo. Y menos mal que no lo he hecho en el aire. Si no, ya cuando iba a caer. ¡Uy! En zona segura. Espera, espera, espera. ¡Ay! ¡No! ¡Socorro! A ver. Así. ¡Uy! ¡Dale! Es que es complicado, ¿eh? Tampoco quiero comerme las vallas. Pobrecitos. ¡Vamos! Por aquí, por medio. ¡Vamos! ¡Qué bonito mi caballo negro! En realidad no soy muy de caballo. No es que sea mi animal favorito. Pero este nivel me está gustando. Vale. A ver, vamos a pedir otro. Es como que sigo siempre el mismo patrón. Estoy haciendo siempre lo mismo. Eso es que soy organizada. A ver. ¿Estará allí? En teoría sí, ¿no? Sí, ahí veo el pajarraco volando. Y sí, ahí hay un animalito. A ver, aterricemos aquí. ¿Qué eres? Es como un cerdito. ¡Uy! Sí, corre. ¡Uy! ¡Qué miedo! Salta por aquí, anda. ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos, chiquitín! Me gusta. ¡Va muy rápido! No sé qué eres, pero me encantas. Te quiero de mascota. Porque estoy yendo por el camino. Estoy saltando de lo loco, se va más rápido. Se acorta. Espera, espera. Por aquí. Es que a veces es un poco confuso el por dónde tienes que ir. Se me resbala el dedo. Espera. Ahora. Que si no. A ver si me tengo que poner en posición en un sitio malo. Y la liamos, como aquí. ¡Vamos! Vale, y ahora me queda el muro ese. Que tendrá otro elefante, supongo. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Oh! Tendré que esperar a que vuelva el coso este. ¡Uy! ¡Qué lejos está, ¿no? Venga. Igual mañana llegamos, ¿eh? ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Abajo! Vamos a darle al botón, anda. Así. Así va más rápido. ¡Venga! Que ya llega. ¡Ánimo! A ver, me voy a preparar. Que si no, igual se me escapa. Mejor ser prevenidos. No te me escurras por el hueco, ¿eh? Vamos, salta. Así. Vamos. Ahora a toda velocidad. A esperar otra vez. Haré otro corte, supongo. Venga, que ya llegamos. A ver. A ver, a ver. Nos preparamos. Y salta. Así. No chilles. Tú solo salta. Confía en mí. A ver, donde haya hueco. Aquí. Bien. ¡Hala! ¡Cuántas chispas! ¡Qué bien! Increíble. ¿Lo has conseguido? Es que soy increíble. ¿Cuándo has terminado de jugar? Sí, vale. Lo de siempre. Pero es que aquí no me dais... Uy, ¿esto es como de tela? Ay, qué gracioso. Sí, está como hecho de... Está cosido. Ay, me encantan los diseños de estas cosas. Y los árboles se ven que son de plástico. Es tan chulo. Se ven como las piezas ahí todo... Es todo juguetes. Me encanta. Ay, pobre. Está aquí. Ven, anda. Ajúntate con los demás. Así, conversando. Oye, no te ahogues, eh. ¿Qué le pasa? ¿Quiere morir o qué? Así. Ay, pobre. Qué bonito mi caballo negro. Si es que es tan bonito. Venga, aquí con tus amigos. Y nada, intenta suicidarse otra vez. Metiendo la cabeza debajo. Digo, ah, que la mete otra vez. Qué monos. Es que me encanta. Están aquí todos... Bueno, ya. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no puedo. Es que con tantos animalillos... ¿Otra vez han metido la cabeza de trogo? Qué graciosos. Bueno, ya. Vamos a volver al portal de la Toybox. ¿Dónde está? Había un portal. ¿Por aquí? No, era donde... ¿Dónde? Aquí. Aquí. Venga, vamos a volver desde aquí. Como las personas. Por la puerta. Voy a dejar al portal Toybox. Bien. Pues ya estamos aquí otra vez. Me gusta cómo se ven las estrellas. Es bonito. No parece que haya ningún cambio. Ni novedad por aquí. Todo bien. Ya necesita mi ayuda. Uy. Me ha parecido ver algo. Bueno. Pues entonces me voy a despedir. O nos quedarán como dos niveles de ese portal. Ya los haremos. A su debido tiempo. Me despido. Darle a like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!